Ay, mamá Yo recuerdo aquellos días Que muy seria me decías Que me habría de enamorar Ay, mamá Pero yo no comprendía Que aquello que me advertías Me tendría que hacer llorar Ay, mamá Que lo que ella hizo conmigo De irseme con otro amigo No lo puedo soportar Ay, mamá Y aunque quiero ser muy macho Casi a diario me emborracho Y termino por llorar Ay, mamá Ay, mamá Yo recuerdo aquellos días Que muy seria me decías Que me habría de enamorar Ay, mamá Ay, mamá Pero yo no comprendía Que aquello que me advertías Me tendría que hacer llorar Ay, mamá Que lo que ella hizo conmigo Dírseme con otro amigo No lo puedo soportar Ay, mamá Y aunque quiero ser muy macho Casi a diario me emborracho Y termino por llorar Ay, mamá 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 Ay, mamá